Una vez papá me aconsejó Mira pa' delante aunque pegue el sol Y ahora que los entendí y encima se fue el sol La noche me puso más vacilón Ahora lo mío nunca para Mucho tiempo encerrado me hizo quiera en la vereda Y los fines de semana siempre tengo cervecita en la nevera Deje los males afuera Cuando en el party vino ella En la noche de Noela Cuando la vi pasar Como si va con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella En la noche de Noela Cuando la vi pasar Como si va con él I can feel your eyes to change the endo Take the moment and start until crescendo Would you watch you wanna let my friends go? I think this night has got potential Let my gut in a bust and you think hope Mixing chemicals On the rim tryna drown every memory living on the brink I love how you do it like that Yes I left the city just to move right back I want only you that's facts Can I get you alone? You can cover up my blueses You can turn the moment in a bluesy Move it out, drink it down like hooligans Mucho de Noela Let's do this Deje los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de Noela Cuando la vi pasar Como si va con el viento Los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de Noela Cuando la vi pasar Como si va con el Ya Hey contigo el tiempo pasa lento Si I'm the start to crescendo Y me esta costando cuando duermo I think this night has got potential Hey contigo el tiempo pasa lento Si I'm the start to crescendo Y me esta costando cuando duermo I think this night has got potential Y si salgo pa' los bares Como no hablarle Si me dicen que no tengan miedo a equivocarme Una noche bella Ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarle Salgo pa' los bares Como no hablarle Si me dicen que no tengan miedo a equivocarme Una noche bella Ella no deja el baile Y yo como tonto que no dejo de mirarme Deje los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de Noela Cuando la vi pasar Como si va con el viento Deje los males afuera Cuando en el party vino ella Una noche de Noela Cuando la vi pasar Como si va con el viento Deje los males afuera Y yo me confio Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Noela Country empiezan Noela Don Baby Gracias.